¡Venga! El otro va a tener el balón, lo va a lanzar y el uno de la otra fila va a tener que recogerlo, mientras el que a lanzar el balón tiene que dar el mayor número de vueltas posibles a los cuatro conos estos que hay aquí y cada vuelta es un punto, ¿vale? Y luego los del otro equipo van a tener unos pañuelos aquí colgados detrás del pantalón y vamos a tener que quitarnoslo en el tiempo ese en el que los otros van y vuelven y va a ser un punto, cuando se coge un pañuelo es un punto. Entonces nos vamos a dividir, va a ver la liga de los ganadores, por así decirlo, y las de los que van perdiendo, entonces pues vamos a ir subiendo y bajando, ¿vale? Dependiendo más y vamos a ir haciendo dos rondas en cada repetición y vamos a ir moviéndonos, ¿vale? Venga, voy a hacer los grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, siete, ocho. Uno, uno, dos, tres, ocho, siete, ocho. Uno, dos, tres. Uno, seis. ¡8! ¡6! ¡8! ¡8, 2, 1! ¡3! ¡1! ¡4! ¡4! ¡1! ¡2! ¡7! ¡8! ¡Adrián! En su momento no se ha activado el dry o algo así, no le mandaron a mí, pero como yo ya no lo tenía que haber hecho antes, ya lo tiene. ¿Eso no hay más peto? No lo sé, no lo sé, por ahí tienen que estar, había... ¡Adrián! ¡Gracias! 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 Ese tipo tiene que ir a ser posterior, tiene que ir dando vuelta aquí y cada vuelta será un punto, ¿vale? ¿A el culo? No, al culo no, al culo al cuadrado. Y luego van a tener que intentar quitarse los fetos del culo, ¿vale? ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Venid! Hasta que ahora tengo, ¿eh? ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡A ellos! ¡Claro, claro, claro! ¡Lejos! ¡Lo más lejos posible! ¡24, 25! ¡24, 25! ¡Venga, va! ¡Vamos! 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 ¡Hasta el 25! ¡Eh! ¡Para! 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 Es que ya tenemos un problema en la clase anterior. Esto acaba el juego. ¡No balonear! ¿Vale? 3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! 3, 2, 1, ya! 3, 2, ya! 3, 2, 1, ya! 3, 2, ya! 3, 2, ya! 3, 2, 1, ya! 3, 2, 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 ya! 4, ya! 4, ya! ¡Venga! ¡Venga, la última! ¡Venga, la última! ¡Vamos! ¡Vener! ¡Venga! ¡Venga, tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cuál! ¡Vamos! ¡No! 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 Vale. Luis, venga